Buenos días y bienvenidos a este seminario sobre metodologías de aprender trabajando para la transición ecológica. Quiero dar la bienvenida a todos los que os habéis trasladado hasta la sede de la Fundación y a todos los que nos seguís online en este ratito de la mañana de hoy, donde vamos a tener la presencia de expertos que nos van a comentar sus experiencias en relación a estas metodologías. Pero antes de eso, quería compartir con vosotros algunos mensajes para poner en contacto esta discusión. En primer lugar, respecto a la Fundación Biodiversidad, quería subrayar esta idea de la importancia que le damos al empleo verde y a la capacitación, teniendo en cuenta que nuestra misión fundacional está vinculada con la conservación y la restauración de los ecosistemas. Y es que, aparte de las acciones que ejecutamos en el territorio vinculadas con conservación y con restauración, que son, por supuesto, el alma de nuestro trabajo, desde hace ya muchos años y también como una parte muy importante del trabajo que hacemos, consideramos fundamental trabajar con todos los sectores de la sociedad. Y trabajamos muy en particular tanto con la academia como con el sector privado y la sociedad en su conjunto. Y en este aspecto creemos, y es un poco el tema que vamos a hablar hoy, que la transición ecológica va a presentar importantes oportunidades. Y que esas oportunidades tienen que ser trasladadas a todos los ciudadanos y muchas de ellas se van a reflejar en la creación de empleo. De hecho, si vemos algunas de las cifras, se prevé que en Europa se creen entre 700.000 y un millón de empleos verdes en los próximos diez años. Y en España las estimaciones que hacía el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima eran de creación de entre 253.000 hasta 348.000 empleos al año hasta 2030, solo en transición energética. Junto a estas oportunidades también se presentan importantes retos. Y esto también es otro mensaje que me gustaría trasladar. Hay retos que han hecho que a la transición ecológica hay que ponerle siempre el apellido de justa y que tienen que ver con el impacto social y territorial y el apoyo a los grupos más vulnerables. Eso por una parte. Todas las oportunidades de las que hablamos tienen que estar repartidas de forma justa y equitativa. Pero también hay otros retos que tienen que ver con la efectividad y la eficacia con la que respondamos a estos retos. Si estamos hablando de una transición ecológica y de nuevos modelos de producción y consumo, claramente se crearán unos empleos, se destruirán otros. El balance neto es positivo, pensamos que se van a crear más empleos que se van a destruir, pero claramente hay que acompañar por una parte a todas esas personas que van a perder sus empleos y que van a necesitar una recualificación y una recapacitación. Y también hay que dar una respuesta rápida al desajuste de habilidades del mercado de trabajo que está demandando habilidades que hasta hace poco quizá no existían. También hay datos a nivel europeo que muestran que más de tres cuartas partes de las empresas de la Unión Europea tienen dificultades para encontrar trabajadores con las capacidades necesarias y que solamente un 37% de las personas adultas reciben formación de forma periódica. Y esta idea de continuidad en la capacitación, que no es algo que se hace una vez en la vida cuando se es joven, creo que también forma parte de las novedades a las que nos tenemos que adaptar en este contexto de transformación. En la Fundación estamos elaborando junto a la Oficina Española de Cambio Climático un estudio de yacimientos de empleo, de necesidades de capacitación, en el que hemos preguntado a muchísimos expertos y agentes, más de 100, para ver qué capacidades y qué ocupaciones nuevas o existentes van a requerir esta reorientación o tienen que crearse de nuevo. No quiero detenerme en los resultados de este estudio que se publicará próximamente y que esperamos que sea de vuestro interés, pero sí que quería mencionar unas ideas que me parecen interesantes que han salido en estos debates y es que de estas capacidades nuevas que se tienen que crear, pues hay algunas que van a exigir mejoras de la formación reglada, en las enseñanzas universitarias o en la formación profesional, pero otras que también tienen que ver con la aplicación de metodologías innovadoras, que es un poco el tema que nos reúne aquí. Hay capacitaciones que requieren que se adapten a ciertas especialidades, que requieren otro tipo de aproximación y ahí estas metodologías de aprender trabajando tienen esa capacidad de adaptarse a estas necesidades, a otro tipo de público, a otro tipo de especialidades, etc. Y también creo que es otra idea importante que también trataremos después en la mesa de debates, es esa necesidad de establecer un ecosistema colaborativo público-privado donde tanto la Administración como los agentes sociales, las empresas, los sindicatos, el tercer sector tienen un papel que desempeñar. Bueno, para terminar quería mencionar que nosotros en la Fundación estamos muy interesados en este tipo de… Bueno, primero en esta problemática porque pensamos que el empleo es un punto de entrada importantísimo, el empleo verde es una oportunidad de la transición ecológica que queremos trasladar y que tiene un gran potencial de transformación. Y en este sentido hemos diseñado una serie de instrumentos que tratan precisamente de responder a esta necesidad. Por un lado, una convocatoria de ayudas para el impulso a la bioeconomía al ámbito forestal, que es un área de empleo verde importante, y otra que también más adelante comentaremos en la jornada de hoy, que tiene que ver con la formación para el empleo, con la nueva etapa del programa Emplea Verde. Este programa, por un lado, incorpora todas las lecciones aprendidas de la etapa anterior y también incorpora una línea de trabajo con la que precisamente queremos impulsar proyectos que incluyan estas metodologías de aprender trabajando por este potencial que estamos comentando y que vamos a seguir hablando en la mesa que viene a continuación. Así que, sin más, yo lo voy a dejar aquí, doy la bienvenida a los expertos que nos acompañan. Muchas gracias y os deseo una mañana de discusiones muy fructíferas y de muchos aprendizajes. Bueno, pues como decía Elena, lo importante de hoy son las experiencias de estas personas que nos acompañan, porque nos van a dar ese mapa por el que transitaremos y irán los nuevos proyectos del programa Emplea Verde, que luego nos contará Sonia. Para ver estas experiencias me acompañan Álvaro Retortillo, que es el director general de la Fundación Santa María la Real, que nos va a dar la historia de las escuelas taller, que es una de las metodologías representativas de estas metodologías a aprender trabajando. Nos acompaña también Raquel Pérez, que es la coordinadora estatal de la Fundación del Secretariado Gitano, también con mucha experiencia en estas metodologías y, sobre todo, destinadas a esa igualdad y a esos colectivos vulnerables que también comentaba Elena. Y, por último, nos acompaña Pedro Barahona, que es de los centros de formación EFA Castilla-La Mancha y Madrid y ellos tienen ese expertise en ese contacto con las empresas fundamental para estas metodologías. Entonces, la voz es suya, ellos son los que nos van a dar su experiencia y, sin más, le doy la palabra a Pedro. O sea, Pedro, perdón, Álvaro, discúlpame. ¿Se ha ido la pantalla? Disculpad, son las cosas… Problemas del directo, no pasa nada. Ahora. Ahí, perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación, encantados de estar aquí en este fabuloso sitio que tenéis, en Fundación Biodiversidad y, además, de algo que considero que todos los que estamos en la mesa, muy necesario. Nosotros, bueno, tenemos la suerte de haber vivido el programa de escuelas-taller desde el inicio, hasta el punto que nuestro anterior presidente y fundador, que muchos conoceréis, que es José María Pérez Peridis, fue el que se inventó esto. Y se lo inventó de una manera, al final, que es la que voy a tratar de transmitir, porque la filosofía en todos estos proyectos, siempre nos vamos a la legislación, a la metodología, pero realmente la filosofía, lo que subyace a todos estos proyectos es lo verdaderamente importante. Ahí, en esa fotografía, veis el monasterio de Santa María la Real, en Aguilar de Campó, pueblecito al norte de Palencia, alindando con Cantabria. Bueno, pueblecito, pueblo ya con un tamaño importante, ¿no?, que lo conoceréis por las galletas, ¿vale?, porque es por lo que es conocido, pero es el pueblo en el que José María se fue con tres años a vivir y ahí veis el monasterio, un monasterio del siglo XI, que erróneamente lo llamaban el convento caído. Es un monasterio que tuvo una vida y que fue un elemento de desarrollo para el entorno muy importante y que, como tantos otros elementos patrimoniales en España, se desamortizó en el siglo XVIII y eso es eso, que cayese en un estado de abandono o de ruina como el que veis ahí, ¿no? De hecho, hay una frase de Miguel de Unamuno que lo visita a principios del siglo pasado y que acaba diciendo hasta una ruina puede ser una esperanza, ¿no? Y es un poco el lema que hemos cogido en la Fundación durante todos estos 46 años de historia ya que tenemos y realmente hay algo muy importante en ese convento caído, que ya os digo que es un error porque es un monasterio, y es que José María vio ahí un elemento de valor para el territorio, ¿no?, donde los otros veían un problema porque realmente aquí, pues es un monumento que estaba en unas condiciones lamentables, que además si alguien se metía adentro le podía caer un cascote, además siempre había un letrero que ponía monumento nacional prohibido el paso, ¿no?, es decir, lo cual era realmente una contradicción en sí mismo, ¿no? Pues bueno, él empezó a ver ahí, ya os digo, un sueño, él empezó a tener un sueño y dijo quiero que este monasterio vuelva a ser grande otra vez, pero además de eso no solo un monumento histórico que se pueda visitar, como es lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no?, al final hay un elemento patrimonial, se restaura y todos lo podemos visitar, disfrutar del patrimonio, no, también, pero además de ser un museo, de ser un elemento que se pueda visitar, tiene que tener un hotelito, tiene que tener el instituto de bachillerato, que por aquel entonces hacía falta, tiene que tener la escuela de idiomas, la universidad a distancia, empezó a soñar, ¿no? Y entonces él, fijaos, ¿no?, el estado que estaba esto, cuando ya le conocéis, pues probablemente por su labor de caricaturista en el país, tertuliano, escritor ahora, pero sobre todo arquitecto, él siempre lo dice, él es un arquitecto que ha restaurado muchísimos, muchísimos elementos patrimoniales y bueno, cuando ya se viene a Madrid a vivir y empieza a volver a Aguilar y empieza a movilizar a todo el territorio para intentar cumplir ese sueño, ¿no?, que era un poco lo que él… ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa aquí? ¿No pasa? ¿No? Me hay que ir a un poco más. Dale a ver pantalla. Ahí va, sí, sí, es un poquito que se vea, ¿no? Y ahí veis un poquito el… al principio con mucho voluntarismo, es decir, con la gente del territorio, se formó una asociación que llegó a tener 500 socios y que literalmente, pues, sacaban escombros, ayudaban como podían, hacían romerías para sacar una colecta para intentar cumplir ese sueño, pero claro, llega un momento en lo cual eso no es suficiente, porque hace falta una intervención profesional, hacen falta oficios, hace falta gente que trabaje en esto y hace falta dinero, porque esto es una obra que, como podéis imaginar, tiene un coste elevado, ¿no? Y él une dos cosas, ¿no? Esta cola del desempleo de los años 80 os sonará, porque también la hemos vivido hace no mucho, desgraciadamente, y dice, si por un lado tenemos un montón de patrimonio por España que tiene que ser restaurado, y no solo por el hecho, por el valor patrimonial o histórico del edificio, sino porque puede ser un elemento de valor para el territorio, con ese sueño, con ese propósito, y por otro lado tenemos, ahí veis, ¿no? El 85, pues casi 3 millones de personas en desempleo, por aquel entonces, sobre todo, gente joven, sin estudios, gente vulnerable, es a quien le afectaba sobre todo, ¿por qué no unimos estas dos cosas? ¿no? Para poder restaurar, iba a los institutos, oye, ¿me pueden ayudar los estudiantes si hacemos…? No, no, están estudiando, vete al INEM que tienen dinero, ¿vale? Iba al INEM, al antiguo INEM… Cuando tenía dinero. Cuando tenía dinero, vale, efectivamente, ¿no? Iba al antiguo INEM y le decía, no, 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 si no pueden trabajar, que están parados. Y, joder, pues, ¿cómo puede ser? ¿Cómo lo podemos hacer, no? Y siempre lo pone, además, hay un libro muy bonito de escuela, está en el 2030, que luego, en el que lo cuenta, además tengo aquí, ¿no? Que se encuentra Joaquín Almunia, por aquel entonces ministro de Trabajo, y le dice, ¿cómo es posible que tengamos tres millones de personas? Y le dice, ¿tienes alguna idea? Y digo, sí, pues vente al ministerio. Y fue con la idea, ¿no? De, por un lado, un elemento patrimonial que puede ser un activo de valor importantísimo para el desarrollo del territorio, por otro lado, un montón de gente en desempleo, años complicados, si recordáis, los años 80, que trabajando en equipo con un propósito, además muy claro, o sea, no es solo voy a formarme o voy a… No, es que entre todos vamos a cumplir ese sueño, ¿no? Y además de la formación técnica, vamos a tener toda una serie de formación humana, por así decirlo, humanista, que es tan importante, los que trabajamos con colectivos vulnerables, pues lo sabemos, que es casi tan importante como la formación técnica, ¿no? Y se inventó las escuelas taller. Lo único le dijeron, oye, un piloto solo no, trae dos, ¿vale? Y otro monasterio en Valladolid, un convento en este caso, que es el convento de San Benito, pues empezaron a la vez, ¿no? Ese fue un poco el sueño, ¿no? Y ahí veis cómo se creó este. Este proyecto que ha sido una política activa ya en los últimos años, pues que se está haciendo poquito, ¿no? Por muchas razones, a partir de la crisis anterior, es cuando se empezaron a recortar, y lo hablábamos antes justo de la presentación, pero que ha sido nuestra historia. Es decir, efectivamente, este proyecto consiguió el sueño, ¿no? Ahí veis un poco nuestra sede, nuestra sede social, que es el monasterio. Ahí veis el claustro, ahí veis también la espadaña, que eso que veis a la izquierda es el hotelito, ¿vale? Así que tenemos, hoy en día está el instituto ahí, es el hotel, tiene un museo, tiene la sede de la Escuela de Idiomas y tiene también la sede de la UNED, ¿no? Y al final ha sido el germen de nuestra fundación. Luego nos ha ayudado a hacer muchísimas otras cosas, es decir, que no nos hemos quedado aquí, pero al final este proyecto, que rápidamente se escaló a muchísimos ayuntamientos, a muchísimas comunidades autónomas y, sobre todo, a Latinoamérica, ¿no? Es decir, que es donde ahora mismo el proyecto está muy fuerte en países como Colombia y ha sido, pues, la política activa de las principales, ¿no? Y una política que además hacía que la gente trabajase con un propósito, aprendiese oficios muy variados y profesiones y además daba pie a que otros proyectos surgieran de ahí, como el caso de la Fundación, pero ha habido muchos otros, ¿no? Es decir, ese es el tema. Nosotros, a través de Escuelas Taller, por daros un flash rápido y tampoco, pues, creamos el Centro de Estudios del Románico, que nos hemos ocupado de estudiar todo el románico de la zona, catalogarlo, difundirlo, publicarlo y disfrutarlo también, que esa es otra. Hemos creado hasta una residencia de mayores, una necesidad que detectamos en Aguilar, de Campó. A raíz de ahí rehabilitamos un edificio, formamos a personas y hoy en día, pues, veintipico años después sigue activa. Tenemos una pequeña empresita de maquetas, estas que veis, que serán de regalo, de elementos patrimoniales, que surgió de una escuela-taller y sigue activa, con mujeres rurales trabajando, de hecho, y muchos otros proyectos, ¿no? Y eso es un poco, aquí veis, en el año 88, cuando se consigue terminar la restauración, la llamamos la foto de los bigotes, ¿vale? Esta de, normalmente, que alguno os sonará y alguna os sonará de los que están en la foto, ¿no? Que fue un poco en el 88 que nos dieron el premio Europa Nostra, que es el premio más importante en patrimonio, podíamos haber dicho, se acabó, ¿no? Porque hemos cumplido el sueño, es decir, hemos restaurado el monasterio, a partir de aquí va a estar el instituto, a partir de aquí va a estar el hotel, va a estar el museo, va a estar todo esto, ¿no? Pero no, o sea, nosotros lo que dijimos fue, este modelo se tiene que escalar, punto número uno, y nos tiene que servir para desarrollar todo lo que queremos desarrollar, que ha sido muchas cosas a lo largo de estos 46 años ya, ¿no? Un poco ahí veis, así, en un flash, todo lo que hemos hecho durante este tiempo. Y, bueno, a día de hoy, evidentemente, con la caída del modelo de escuelas-taller, pero no la filosofía, que creemos que es muy necesaria, el modelo de escuelas-taller necesita una revisión, tanto a nivel normativo como de costes, como de enfoque, como de filosofía, y, además, con todas estas oportunidades que se abren ahora al hilo de la transición ecológica, pues, realmente es una gran oportunidad coger este tipo de proyectos, porque, al final, yo creo que la gente está un poco cansada, hablaremos un poco luego, que entiendo con las preguntas, pero está un poco cansada de formaciones sin propósito, como yo digo, ¿no? Es decir, al final, el retomar esta filosofía del desarrollo humano, del equipo, de la variedad, y de tener ahí algo, una visión que te ilusione cuando estás trabajando. De hecho, tenemos la frase de hacer aprendiendo y aprender haciendo y disfrutando, ¿no? Que es un poco la idea. Y, nada, por terminar, es un proyecto que, ya os digo, que está ahora muy activo en Latinoamérica, concretamente en Colombia, que es la política estrella del... la política activa de empleo, una de las políticas estrellas activas. Ahí veis, por ejemplo, una visita de Hillary Clinton a una de las escuelas-taller de Colombia, donde hace poquito hemos estado más con ellos, no con Hillary Clinton, sino con los de las escuelas-taller, y nos han visitado, y ahí tenéis ese libro, si queréis ver un poco toda esa origen, filosofía, metodología, más allá de los decretos y de todas las cosas donde se regula, está un poco ahí, ¿no? Así que es un poco lo que yo quería transmitir, es como a través de este tipo de proyectos, que son ultra necesarios, que hoy en día son, yo creo que, el modelo a seguir, con todas las actualizaciones vueltas que le queramos dar, a nivel sectorial, pero sobre todo yo me quedaría con eso, la parte de propósito, que la gente tenga un propósito mientras se forma, la parte de esa hibridación entre lo técnico y lo humano, y también la parte ahora mismo, porque esto da lugar a muchas derivadas, de la conexión con las empresas, que hablaremos después, de los temas de colectivos vulnerables, que también hablaremos, y nada, dámosle una buena también a Fundación Biodiversidad por haber apostado por estos enfoques en el nuevo programa, y encantado, vamos a estar aquí. Muchísimas gracias Álvaro. Muy inspirador, entiendo que las escuelas taller, yo escuchaba Álvaro y pensaba, pues restauración del patrimonio cultural, restauración del patrimonio natural, que es nuestro foco, entonces, bueno, pues muchísimas gracias, luego entraremos en el debate, pero vamos a seguir, seguimos con Raquel, ya que nos hemos cambiado de orden en la mesa, seguimos así, y Raquel Pérez, de la Fundación Secretaria de la Citanos, nos va a hablar sobre su experiencia. Sí, además, bueno, ahora haremos una presentación de la entidad, pero las claves de nuestra línea de intervención de empleo se basan también mucho en lo que ha contado Álvaro y de lo que supone un modelo de aprender trabajando, de aprender haciendo, que hemos bebido y disfrutado de las escuelas taller y de ahí han surgido otras experiencias. Por un poco de contexto, la Fundación Secretaria de la Citanos es una entidad que lleva trabajando desde los años 60 con el objetivo general y tan ambicioso como es la igualdad de oportunidades y la promoción de la población gitana, una de las principales minorías étnicas españolas y uno de los colectivos con mayor dificultades de inserción y en este tema Probeza. Como decía, llevamos desde los años 60, desde el año 2000, 2000 comenzamos ya como entidad de Fundación Secretaria de la Citanos. Trabajamos en diferentes líneas de intervención todo lo que tiene que ver con abordar todas las facetas de dificultad de la población, empleo, educación, salud, mujer, vivienda, mucha parte de campañas de sensibilización, de incidencia política. Tenemos muchísima presencia en Europa. España es, no la Fundación Secretaria, no solo, sino España es un país de referencia para todo lo que tiene que ver con políticas activas de inclusión. Todo lo que se hizo en los años 80, después de la, al comienzo de la transición, en los años 80 con la política socialista, ha sido un modo de referencia hasta ahora y aún no es el día que muchísimos organismos europeos y de países nos visitan. La semana pasada estuvo Grecia, antes de la pandemia, o sea, periódicamente recibimos visitas de otros organismos públicos para conocer la experiencia de España en la inclusión de la población gitana. Por contextualizar un poco la situación de la población gitana, se estima, porque evidentemente no hay un censo, no puede haber un censo de ese tipo, pero sí la Fundación ha hecho mucho trabajo de investigación y de estudios en colaboración con la Administración Pública para poder conocer la realidad y en función de conocer la realidad, por supuesto, abordar las circunstancias. Se estima que hay entre 750.000 o 700.000 personas en todo el territorio español, el 50% se estima que está en Andalucía, hay mucha más presencia en Andalucía, pero por supuesto están en toda España. En todos estos 20 años, o mejor dicho, 40 años de evolución, ha habido una importante evolución, pero todavía mantienen unos indicadores de mayor pobreza y de exclusión por encima de otros colectivos y por supuesto de la población general. Sin algunos indicadores, en pobreza el 86% de la población gitana se estima que está en riesgo de pobreza. A nivel de educación, el 64% de los estudiantes gitanos, eso además de un estudio, este es el estudio más actualizado, no completan la educación obligatoria frente al 13% de la población general. Por ejemplo, nosotros, en la parte de empleo, para que sea una idea, el 75% de las personas con las que trabajamos no tienen la ESO. Eso después viene mucho al hilo del modelo de aprender trabajando. La tasa de desempleo está en un 52%, en vivienda alrededor de unos 2 millones de familias, 2.000, perdón, familias, viven en asentamientos o en zonas de infravivienda y a nivel de discriminación, el 51% de las personas han sufrido discriminación en los últimos cinco años. Al final, son aspectos que comparten con otros colectivos vulnerables, por supuesto, pero es verdad que la minoría étnica, no por su condición de etnia, sino por el resto de condiciones, sobre todo de educación, de vivienda y de una serie de cosas, parte de una situación de desventaja. Que si nos dirigimos, si nuestro foco es el empleo, al final la brecha, todos somos testigos de cómo el mercado va muy rápido, el sistema educativo no sigue, pues imaginaros en un colectivo con unas barreras de vivienda, de educación, de brecha digital, lo tiene más complicado. En el año 2000, un poco de la mano del Fondo Social Europeo, la fundación, bueno, fue en el 98, en aquellos íntegra y orizo, en aquellos antiguos programas, los primeros programas europeos, planteamos un proyecto de inserción laboral con población gitana cuando eso era un poco impensable, cuando con las políticas con la población gitana, que tenían su sentido, eran más asistenciales, de vivienda, prestaciones, pero nadie se había planteado un proyecto de inserción laboral para trabajar en el mercado normalizado por cuenta ajena. Y de aquel piloto, que fue 98-2000, bueno, después en el año 2000, ya con la nueva convocatoria de los programas cooperativos, incluidos regionales, de lucha contra discriminación, aquel nombre tan largo, tuvimos la oportunidad de ser también organismo intermedio de lo Fondo Social y poder implementar ese piloto que hicimos en Madrid, trasladarlo a nivel España. Ahora mismo somos, creo, que mil trabajadores o así, estamos en 62 localidades. Trabajamos, como os decía, en diferentes hábitos, pero en empleo estamos en 62 localidades. Y desde entonces hemos podido gestionar a través del Fondo Social Europeo el programa de inserción laboral que en nuestra imagen de marca se llama Acceder, que es como denominamos al empleo. En Acceder lo que perseguimos es eso, es que el empleo entendemos que es la llave para la inclusión, para la dignificación de la persona, para que una persona sea un ciudadano de pleno derecho y que va más allá de una retribución económica, sino de mantener tu economía, tu familia y tu pertenencia a la sociedad. En ese enfoque, bueno, pues más o menos esos datos que vienen ahí son un poco el volumen que tenemos. Cerca de 21.000 personas a nivel de España, unas 4.000 personas que hacen un empleo, porque en ese trabajo de inserción laboral, como también todos conocéis, hacen un trabajo muy nivelizado de ver qué se necesita, de conocer el mercado, pero ahí la llave principal ha sido siempre la formación. Ya en el año 2000 planteábamos incluso a las empresas de limpieza, oye, vamos a organizar un curso de limpieza, las empresas de limpieza te decían, pero ¿para qué queréis hacer un curso de limpieza? Entendíamos que no solo es limpiar, parece que puede limpiar o sabe limpiar todo el mundo, todo perfil profesional requiere un conocimiento técnico, pero no solo el conocimiento técnico, al final es todo lo demás, que lo ha adelantado y también Álvaro lo ha puesto mucho en relieve, un conocimiento del sector, una serie de competencias y unos hábitos que hay determinados colectivos que por su trayectoria no tienen. Por tanto, nosotros siempre tuvimos desde el principio una idea muy clara, que la formación tenía que tener tres patas, formación técnica dirigida al puesto, por supuesto, una formación competencial y hábitos laborales y bueno, la parte digital por supuesto ha venido posteriormente. Y en esa línea, bueno, pues ya desde el año 98 estuvimos gestionando escuelas-taller, de hecho nuestra sede central en la que está en Vallecas ha sido rehabilitada a través de diferentes escuelas-taller. Fue la experiencia, bueno, hasta el 2012 que se acabó el grifo de la financiación porque era lógicamente la crisis en aquellos momentos más álgidos son proyectos muy caros pero que nuestra experiencia fue, bueno, fue súper positiva porque te permite acceder a otros puestos que como decíamos no hay escuelas de cantería, de todo el tema de la construcción no hay tipo de escuelas, había una necesidad importante, pero al margen de las oportunidades laborales que existían en dos años te permitía trabajar muchísimas cosas con chavales, estábamos chavales de 16, 18 años sin la ESO y ahí trabajábamos tanto la parte de competencias pero también la otra serie de hábitos, en dos años a una persona le pasan muchas cosas y te permite trabajar muchas cosas. Los hemos desarrollado en diferentes localidades de toda España, inicialmente oficios y luego ya la administración evolucionó un poco, incluso pudimos hacer escuelas-taller y las otras modalidades que había de taller de empleo y casas de oficios en otros perfiles como por ejemplo en Málaga hicimos uno de agentes de información de manera que nuestros chicos y chicas azafatas o atención al cliente estaban en todos los puntos de atención pública junto en colaboración con el ayuntamiento. Al final la filosofía es la misma, no era tanto la restauración de un patrimonio como nació en su origen las escuelas-taller sino prestar un servicio público formar a un profesional y que tenga una inserción en el mercado de trabajo. Cuando en el 2012 no sé cómo voy de tiempo que yo me pongo a hablar ¿sí? ¿vamos bien? Bueno, cuando finalizaron el 2012 las escuelas-taller pensamos en un vacío surgió la oportunidad estábamos enmarcados dentro del programa de empleo juvenil y nos inspiramos en ese modelo para crear lo que nos llamamos aprender trabajando que luego ya lo hemos ese nombre como es tan significativo lo hemos oído más veces aprender trabajando es un modelo de formación que como las escuelas-taller bueno, pues tiene las mismas claves una adecuación muy clara a la persona una vinculación a la empresa ese es un poco el valor que aporta a la escuela-taller preguntarle a la empresa ¿qué necesitas? diseñamos el perfil la empresa se implica en la formación y se forman al final el formato eran seis meses más corto económicamente también había que abordar seis meses en el que había una parte de competencias la formación técnica de la empresa y la formación práctica de la empresa con una beca también hablábamos de cuando estamos hablando con colectivos vulnerables nadie se puede permitir estar seis meses estos son 35 horas semanales con esa dedicación lo hemos hecho en diferentes perfiles pero hay uno en el que ha tenido mucho sentido y mucho éxito que ha sido en el tema de pendientes de frescos lo mismo es un ejemplo similar al de la construcción en el que no hay escuelas aún hoy en día no hay escuelas de pescaderos pescaderas carniceros y carniceras la demanda es muy grande da igual la tasa de paro que tengamos en este país la demanda de profesionales de pendientes de frescos es muy alta entonces un poco encajaba al campo en un carrefour que en esos seis meses la persona pasa por diferentes perfiles profesionales formándose y para luego después incorporarse y estamos hablando de seis meses y ya te permite tener un nivel de empleabilidad y de competitividad en el mercado y esa es un poco la filosofía de esa formación que comparte las mismas las mismas premisas que decíamos de las escuelas hasta ayer y ya en la última paso ha sido Tantin que es la convocatoria que Servicio Público de Empleo Estatal sacó el año pasado la primera edición la sacaron así empezamos el 28 de diciembre de 2022 ahora mismo están en desarrollo y bueno le han dado una vuelta también interesante de mayor flexibilidad y de poder de otros formatos y de hecho permite la opción de la formación virtual nosotros hemos hecho dos ahora mismo estamos en ejecución de dos presenciales en jardinería por supuesto los las talleres no pueden en este caso no pueden ser por supuesto virtuales en Avilés y en Lugo y dos de tipo online en el perfil de mediación intercultural y soporte IT de tema tecnológico para nosotros también era una oportunidad porque claro una formación tecnológica que es otro de los sectores también con muchísimas perspectivas es difícil que a lo mejor en una localidad tengamos un grupo de esta manera hay personas en diferentes localidades y de una manera virtual con apoyo muchos de tutores y demás se hacen presencial y es una modalidad mixta pero lo mismo compartiendo la filosofía de algo muy enfocado al mercado con implicación de la empresa y con mucho apoyo y acompañamiento porque al final son las principales barreras que tiene la población yo creo que toda la población pero al final en los colectivos vulnerables cuando hablamos de falta de experiencia falta de referentes nos referimos a eso a lo mejor se trata de jóvenes que no tienen en su entorno familiar una trayectoria de conocer diferentes perfiles de lo que significa ser un cocinero un perfil tecnológico no tienen esa experiencia y a través de estos proyectos también te permiten acompañamiento en cada una de las situaciones y así ha sido un poco la evolución que hemos tenido siempre con el mismo foco y por último los elementos claves que para nosotros ha sido éxito es un modelo aprender trabajando aprender haciendo que va muy enfocado y se ajusta muy bien en los colectivos de mayor vulnerabilidad no puede ser o no puede ser nosotros no lo entendemos lo ideal es que esté entroncado en otra intervención no que una persona venga haga esto sino que esté con un trabajo previo un trabajo durante y un trabajo a posteriori de acompañamiento la parte de las empresas que en estos 20-15 años ha habido una evolución importantísima de implicación de las empresas yo creo que por los dos vías porque necesito personal por tanto bueno pues si no tengo personal me tengo que acercar al personal y también por supuesto de un compromiso de un creciente compromiso de responsabilidad social y de ver que su conocimiento su know-how o lo que sea la pueden a disposición de la población el acompañamiento que decíamos y bueno pues esos otros valores añadidos que además de la inserción contabilizarle en las inserciones otros valores como es el retorno educativo en muchísimos casos los jóvenes reflexionan es que claro dejé el instituto con 16 años allá en segundo de la ESO y veo la necesidad imperiosa de retornar educativo entonces bueno también hemos implementado a través también de un sistema un poco virtual que puedan acceder a obtener la ESO y el impacto también de las empresas yo siempre digo que en un al campo que nunca refura haya 16 chavales chicos y chicas trabajando de manera satisfactoria el impacto en una plantilla imaginémonos de 200 personas de la percepción que tuvieran de la población gitana a la que pueda tener después de esa experiencia tiene un valor incalculable y al final de cambiar conciencias y cambiar filosofía o sea que los valores son muchos bueno me quedo aquí que creo que a lo mejor me he extendido muchísimas gracias Raquel bueno y para finalizar la ronda de intervenciones antes de abrir el turno de debate y las preguntas que habíamos planteado vamos a hablar con Pedro Barahona de los centros de formación profesional EFAS que tienen muchísima muchísima experiencia en esto que comentaba Raquel en la importancia de la colaboración con las empresas porque me consta que tenéis una tasa de empleabilidad bastante alta pues cuando quieras Pedro gracias Sonia bueno y gracias a la fundación por 50 años no sé si al final ha hecho la presentación por cierto porque esto ha sido en el ave bueno yo siempre digo que nosotros en esto de la relación con las empresas nacimos la red de escuelas nuestras nació a partir de empresarios esos empresarios eran agricultores y gente del medio rural entonces bueno desde el principio en nuestro ADN está la relación con las empresas puesto que nuestros fundadores eran empresarios sacrificados empresarios de los años 60 que trabajaban que trabajaban su territorio y bueno a lo largo de estos años pues ese modelo que es lo que ahora voy a explicaros brevemente ha evolucionado puesto que la sociedad ha evolucionado puesto que el medio rural ha evolucionado y lo que antes era un medio rural específicamente agrario hoy en día es un medio rural mucho más diversificado con otros tipos de profesiones la agricultura ha variado mucho y ya nos cuento lo que ha variado en los últimos 5 años ya con el tema tecnológico entonces bueno pues eso desde el principio los empresarios estuvieron en nuestro nacimiento todos nuestros centros están en zonas rurales y esto es esto es importante porque porque cuando hablamos de empleo verde a veces pensamos solo en las ciudades pero el medio rural sin el medio rural no hacemos nada no comemos entre otras cosas bueno entonces brevemente para que os hagáis una idea la red yo soy el director de las escuelas en Castilla-La Mancha de Madrid pero en España somos una red mayor de 26 escuelas todas nacimos de la misma manera a través de asociaciones de gente de la zona que quiso poner en marcha la escuela y no solo la escuela antes de cada una de nuestras escuelas nació una asociación estas personas se asociaron para hacer algo por la zona la comarca en la que en la que ellos vivían y entre esas iniciativas creaban también la escuela las siglas significan escuelas familiares agrarias puesto que en el origen todas las escuelas nuestras eran de formación profesional agraria aunque con el paso de los años esto ha variado también es cierto que llegamos a ser 36 pero que contra la despoblación puedes luchar hasta cierto punto y hay escuelas nuestras que han desaparecido porque las zonas han quedado muy en concreto yo he vivido una la última nuestra que se cerró en Güete en Cuenca en el 2016 bueno actualmente hay unas 5.000 personas formándose con nosotros en formación profesional reglada más de 400 profesionales y esto es por lo que estamos aquí más de 3.600 empresas que colaboran con nosotros porque ahora os explicaré cuál es el modelo y qué produce que se genere esta red tan potente aunque esto está desactualizado porque cada año vamos creciendo puesto que la formación es muy necesaria pero más o menos ahora por que se hagáis una idea estamos en estas en 12 familias profesionales 10 titulaciones de formación profesional básica 19 de grado medio 27 de superior certificados de profesionalidad que son titulaciones regladas mucho más específicas por ejemplo para que os hagáis una idea apicultura pues 400 horas entonces bueno permiten poner muchas veces el foco en necesidades muy específicas y luego lo que nosotros llamamos cursos de actualización profesional que esto es formación no reglada y que vamos detectando en nuestras zonas claro pues imaginaros ahora con el cambio tecnológico en agricultura qué pasa con los satélites y cómo los utilizo para controlar una explotación agraria por ejemplo en farmacia qué ocurre ahora mismo con la contaminación de las aguas porque la gente tira los medicamentos a la basura y no los lleva a puntos de reciclaje bueno vamos detectando necesidades en sectores y en zonas y como tenemos tanto con tanto con las empresas pues cada año aparecen nuevas hace 5 años por ejemplo descubrimos que nadie se formaba para trabajar en almazaras entonces diseñamos una formación específica de maestro almazara que dura 5 fines de semana y que ha cubierto o está cubriendo una necesidad que existía todo esto hace que cada una de nuestras escuelas sea un polo de emprendimiento porque pues al final la gente estudia con nosotros pero luego se queda en contacto con nosotros vuelve a la escuela años después pues explica a otros alumnos alumnas que están en clase lo que él ha hecho etcétera etcétera también hacemos mucha orientación profesional tanto para implantación de negocio propio como ir a otras escuelas para explicar a la gente joven lo que hay en su comarca y dónde puede trabajar porque si no al final ¿qué hacen? poner una mirada en las grandes ciudades como única salida profesional y no es cierto en el medio rural hay muchísimas oportunidades y luego hacemos muchísimos proyectos de utilidad social donde colaboramos con otro tipo de fundaciones nosotros tenemos formación profesional privada que los alumnos pagan y luego consiguen becas del ministerio o becas privadas tenemos formación financiada por las consejerías de educación tenemos formación financiada por las consejerías de empleo y luego tenemos otras formaciones que financian otro tipo de fundaciones o proyectos de otro tipo aparte de que nuestros alumnos todos los años más o menos unos 100 alumnos por lo menos en Castilla-La Mancha y Madrid unos casi 100 alumnos nuestros alumnos y profesores viajan al extranjero con proyectos Erasmus lo cual les permite conocer otras zonas rurales y les abre mucho la mente brevemente estas son nuestras siete escuelas y su oferta formativa tenemos un pequeño hándicap en cuanto a formación reglada las instalaciones te definen como centro educativo o sea que si nosotros en Manzanares por ejemplo en la provincia de Ciudad Real tenemos electromecánica pues tenemos seis talleres por cierto tenemos seis talleres gracias a la obra social de Caja Madrid que construyó ese edificio que hoy es la Fundación de Madrid para que veáis que desde el principio también ha habido o sea nosotros hemos nacido también bajo el paraguas muchas veces de entidades de tipo social claro porque el medio rural pues hay lo que hay cuatro de nuestras escuelas eran de la obra social de Caja Madrid hasta que desapareció y una era de la obra social de Caja Toledo y la de Guadalajara de la Caja de Aragón la única que ha sido nuestra desde el inicio digamos por iniciativa totalmente privada sin ayuda de nadie fue la de Campo de Criptana EFA Molino bueno porque hacemos las cosas entonces desde el principio las personas que impulsó esto fueron dos personas muy inquietas Felipe González de Canales y Joaquín Herreros Felipe después de organizar las EFAS como era tan inquieto organizó lo que fue posteriormente a Saja que antes estaba dividido en dos sindicatos distintos no era solo este dos asociaciones perdón entonces bueno ellos pues detectaron esta necesidad buscaron modelos en otros países y descubrieron en Francia lo que se llamaba las mason familias rurales que llegaron a ser 800 en su día 800 escuelas y que había sido una iniciativa de agricultores copiaron ese modelo lo adaptaron a la situación española crearon la primera escuela en Córdoba y a raíz de esa escuela ese modelo fue el que empezaron a copiar gente de otras localidades españolas que quisieron ponerlo en marcha con un objetivo claro estamos en el medio rural las personas del medio rural tienen que tener oportunidades sin necesidad de irse fuera y quedarse en sus zonas no tenemos estudios de lo que ha supuesto 50 años de trabajo en las zonas rurales pero yo os digo que por lo menos donde nosotros tenemos las escuelas mucha gente no se ha ido y los antiguos alumnos o alumnas nuestras pues son presidentes de cooperativas de asociaciones tienen sus familias sus negocios de distintos tipos pero no tenemos un estudio de impacto global con una visión muy clara y es que desde el principio pues iban a partir bueno puesto que nacimos a la raíz de las empresas de los agricultores pues iban a colaborar las familias en la escuela y en la asociación los alumnos y las empresas que quisieran que el alumno tenía que ser el protagonista de su aprendizaje que tenía que haber una atención personal a cada alumno y que tenía que haber una formación basada en la inquietud por el saber ahora responder el modelo completo bueno y luego que tenía que haber una serie de valores en la vida de la gente porque al final esto no es solo dinero sino también saber hacer y ser una buena persona bueno nuestra iniciativa que empieza en Francia que copiamos nosotros después se ha extendido por el mundo en algunos países el modelo de la EFAS se ha copiado como modelo estatal de escuela en el medio rural sobre todo en Hispanoamérica entonces ahora mismo en el mundo hay casi 10.000 EFAS bueno modelo EFA cada una está gestionando hay unas son públicas la mayoría y otras somos privadas esto nosotros desde España ayudamos a montar en algunos países de Hispanoamérica escuelas y y ahora mismo y actualmente pues es una asociación internacional que es la IMFR donde nosotros estamos también integrados y que colaboramos para algunas cosas ¿cómo lo hacemos? y este es un poco el modelo que tenemos desde el principio tiene cuatro patas empezando por porque la persona tenga un proyecto personal y profesional de vida y que nosotros le ayudemos en las zonas rurales no solo hay agricultores hay agricultores hay farmacéuticos hay atención a personas mayores ahora mismo hay parques solares fotovoltaicos no sé que es que la vida va por donde va entonces bueno ayudar a la gente a que tenga un proyecto personal de vida y profesional y ayudarle en ello por eso no solo tenemos formación reglada que digamos que hace que tus instalaciones te obligan a impartir solo una cosa sino que estamos continuamente investigando y viendo con las empresas con asociaciones estamos metidos en las asociaciones de desarrollo local bueno pues qué necesidades puede haber en la zona por esta segunda pata la del desarrollo del medio o sea que ya os digo que nosotros no somos solo la escuela sino que antes de la escuela fue la asociación y la asociación busca trabajar en más ámbitos que no sean estrictamente el de formación reglada la asociación que siempre ha estado ahí y donde se integran todas las empresas que colaboran con nosotros otras instituciones fundaciones entidades locales etcétera y la pedagogía desde el principio la formación profesional nuestra era formación profesional agraria y los alumnos pasaban una semana en la escuela y dos semanas en la explotación familiar con sus padres pero todo ese tiempo tanto el tiempo de la escuela como el tiempo en la explotación agraria era tiempo de formación oficial ¿de acuerdo? entonces el alumno iba continuamente en un proceso de reflexión de lo real de la explotación de su familia a lo que veía en la escuela reflexionaba sobre lo que había visto en el campo problemáticas que tenía aprendía cosas nuevas a las dos semanas siguientes las aplicaba ese modelo que es lo que hoy en día se llama la FP dual y que nosotros hemos ido adaptándolo cuando nació en España la FP dual hace unos 10 años nosotros dijimos bueno ya lo tenemos no hace falta bueno nosotros tenemos toda una metodología que la hemos ido adaptando porque claro ahora trabajamos en muchos sectores pues tenemos electromecánicos tenemos atención a personas tenemos agricultura ha irrumpido ha irrumpido todo lo verde en todos los sectores profesionales y entonces bueno nosotros tenemos una metodología donde el alumnado dependiendo de las de las formaciones va distintos periodos a las empresas pues puede ir un mes cada trimestre o puede ir al principio de curso y al final de curso también depende un poco de los sectores los sectores tecnológicos por ejemplo necesitan más formación en la escuela antes de salir a terreno los sectores agrarios son profesiones estacionarias y pues si estás estudiando elaboración de vinos perdona en septiembre no vas a clase en septiembre te vas al viñedo que es donde tienes que estar aprendiendo a recoger la uva viendo que hay problemática cuando llegas a la bodega etcétera etcétera pero todo eso es parte de su formación entonces claro dentro de todo esto pues imaginaros en el caso de nuestras siete escuelas son 1500 alumnos que todos los trimestres salen a las empresas entonces nosotros tenemos una red de empresas que colaboran con nosotros en el caso de Castilla y La Mancha Madrid unas 1000 continuamente recibiendo alumnado clínicas dentales explotaciones agrarias cooperativas empresas de energía solar talleres bueno todo lo que se mueve alrededor algunas las buscamos nosotros otras las busca el propio alumnado o las proponen ellos entonces bueno es muy fructífero porque todo nuestro profesorado está continuamente en relación con las empresas eso les permite una actualización muy natural porque el alumnado no va a la empresa y lo sueltas allí sino que previamente se ha pactado con la empresa o con la cooperativa lo que va a hacer cuánto tiempo va a estar qué contenidos curriculares tiene que tener durante esas dos tres semanas que va a estar con ellos bueno entonces bueno es muy enriquecedor para el alumnado para el profesorado etcétera y nos permite o a mí me permite pues también y a los directores de las escuelas estar en contacto con ellos y preguntar mucho y que te cuenten oye mira tenemos un problema porque ahora nos exigen con esta nueva legislación que hagamos esto y la gente está formada vamos a hacer algo oye vamos a organizar un curso para tus empleados o vamos a generar un curso para la gente del entorno que conozca esta nueva legislación etcétera etcétera y bueno aquí por supuesto no podemos poner todo el abanico de empresas que colaboran pero estamos abiertos o sea nosotros lo de las redes nos gusta nos parece que es muy interesante entonces cualquiera que llame a nuestra puerta nosotros le invitamos un café y hablamos claro porque porque hay miles de oportunidades miles de personas y de instituciones intentando hacer cosas buenas y oye a lo mejor tú no tienes instalaciones pero yo sí las tengo o a lo mejor yo no tengo conocimiento sobre esto pero lo tienes tú y nos ponemos de acuerdo y además accedemos a unos fondos de locales o regionales o europeos y encima nos lo financian bueno no sé me parece que hay miles de oportunidades pues así es muchísimas gracias Pedro bueno nos hemos ido un poquito de tiempo entonces quería de la ronda de preguntas a lo mejor vamos a vamos a condensar porque ya ya nos ha quedado claro que está este el nuevo panorama de la transición ecológica ha generado esas nuevas profesiones y esas y esas nuevas necesidades de de capacitación y las vamos a tener en nada en nuestro en nuestro estudio pero sí me gustaría para las personas que están aquí para las casi 80 personas que nos están siguiendo a distancia y que quizás están planteando presentar un proyecto de emplea verde que dirán las metodologías efectivamente funcionan pero ¿cómo creéis que esas metodologías pueden ser aplicadas a la transición ecológica? ¿qué pueden aportar y cómo conseguir esa mayor empleabilidad que había acabado de apuntar Pedro? si te parece empezamos por ti Álvaro vale perfecto bueno pregunta complicada porque cuando hablamos de transformación digital de la transición ecológica son palabrones como yo digo es decir que al final son cosas muy grandes cosas que afectan de muy diferente manera a las personas porque realmente también se ha mencionado no es lo mismo una persona que pueda tener una ingeniería y que realmente se tenga que lo que llaman el upskilling todo este tipo de cosas que realmente una persona vulnerable que está en una zona rural realmente la realidad es radicalmente distinta yo aquí sí que nosotros hemos impulsado una alianza para la transición energética inclusiva de hecho con el apoyo de Fundación Repsol en el que estamos viendo distintos sectores que supongo que saldrán en vuestro estudio seguro como la rehabilitación energética de edificios como la reforestación como la iluminación sostenible etcétera y sí que estamos viendo como una segmentación por así decirlo que va un poco en la línea de lo que os decía antes por un lado sí que hay unos perfiles cualificados unos perfiles que requieren de una formación digamos medio alta para poder desarrollar todas estas nuevas profesiones que están surgiendo que tienen que pasar sí o sí por procesos de formación largos tienen que realmente bueno pues cualificarse siempre uno se tiene que cualificar también en lo humano porque tenga el nivel que tenga de formativo y estamos viendo otra serie de colectivos los más vulnerables donde realmente hace falta otro enfoque porque lo hablábamos también antes lo decía Raquel cuando alguna persona no puede estar seis meses o siete formándose sin un sustento por ejemplo y que sí que esa doble segmentación es importantísima y ahí vemos una gran oportunidad estas metodologías es decir cómo podemos incorporar cómo podemos combinar nosotros por ejemplo tenemos otro proyecto que se llama lanzaderas de empleo que compartimos en el Fondo Social Europeo con el secretario gitano y que llevamos ya veintipico mil personas ayudadas con él pues realmente lo que estamos haciendo es mezclar ese enfoque que nace de la filosofía de las escuelas-taller trabajo en equipo el propósito eso es muy pesado con esto pero es que tiene que haberlo es decir que realmente tú no vas a un curso por el curso y de manera para mí sino que si además ves una cosa que va mucho más allá yo creo que en general todos nos movemos por visiones y lo que nos moviliza son las visiones esa parte entonces hemos combinado por así decirlo la metodología de lanzaderas de empleo que es muy similar a otras que están ya implementándose en otros sitios desarrollar la parte humana el trabajo en equipo todo lo que tiene que ver con ahora mismo estamos incorporando siempre todo el tema de habilidades digitales de las habilidades para la transición ecológica que es otra de las cosas que estamos incorporando con una formación técnica hacerlo ágil el problema que os decía de esa doble segmentación es que estamos viendo que hay que utilizar los instrumentos que el sistema nacional de empleo nos nos brinda que muchas veces no son los más adecuados porque estamos viendo certificados de profesionalidad desactualizados que tardan muchísimo tiempo en actualizarse que son rígidos que son exigentes en cuanto a instalaciones y muchas otras cosas pero sí que hay una oportunidad ahí con todas las nuevas especialidades formativas que están surgiendo que son mucho más ágiles que se pueden combinar con estas metodologías es decir con lanzaderas o otras de este estilo para mí esa combinación es importantísima añadir todo el tema evidentemente de habilidades digitales porque la transición ecológica no es ajena ni mucho menos a la transformación digital es decir van interconectadas y por otro lado el que esos proyectos se diseñen por supuesto ya también lo han comentado con el tema de las empresas que sean proyectos pero con propósito para mí yo me quedaría ahí y luego otra cosa muy importante que la gente se divierta y disfrute que podemos aprender disfrutando es decir yo creo que no sé de estas cosas que salen en LinkedIn que dicen si lo lees recuerdas tanto por ciento si haces tanto el tanto por ciento pero si lo disfrutas el noventa y pico es lo que tenemos que ahí poner en estas metodologías un poco el foco en cómo podemos hacer que estos procesos la gente al final disfrute y disfrute sea solidaria comparta con los demás y tenga propósito yo lo dejaría más allá de entrar ya os digo en arquitecturas técnicas o formativas muchas gracias Álvaro Raquel yo apuntaría a ver es una oportunidad muy importante no lo que nos viene ahora con mucho apoyo también de financiación europea que eso es importante porque además estamos hablando de sectores en los que bueno requiere mucha inversión técnica no solo tecnológica y llevarlo a las zonas rurales donde va a haber mucho foco entonces al final la formación es una gran llave pero si lo hacemos bien si no lo hacemos bien es una pérdida ¿no? todos hemos vivido la cantidad de dinero de fondos que luego si miramos el impacto pues da un poco de pena ¿no? para nosotros la experiencia tiene que ir también a esa población que tú quieres reconvertir hay que trabajar con ella la primera parte yo creo que no puede ser ofrecerla no mira hay un curso hay que trabajar previamente poner ese sector en valor esas oportunidades esa trayectoria y eso hay que hacerlo previamente y mucho en colaboración claro quizá desde la perspectiva de entidad social con los agentes que trabajen con la población porque hay veces que viene una empresa o viene una administración pública oye que lanzo aquí un curso ya pero a las personas hay que trabajar previamente con ellas entonces las entidades o públicas o privadas a lo mejor son las que pueden hacer ese trabajo previo otra pata fundamental son las empresas no nos podemos implementar algo aunque sea empleo verde sin tener una idea con la empresa nosotros hemos empezado llevamos ya dos o tres años con esta línea por lo mismo por ofrecer a la población que tenga otros sectores que no sean la baja cualificación de la limpieza del comercio y no sé qué estamos todavía con la baja cualificación con eso montando esas estructuras metálicas de campos solares pero bueno ya estamos dando pasos para crear perfiles profesionales de 600 horas con EDP con Ibedron con Ibedron con no sé qué o sea implicando a la empresa porque al final la empresa dice que necesita gente bueno pues entonces la empresa ha de comprometerse ha de comprometerse con su formación con su conocimiento con sus recursos con sus instalaciones o sea necesitamos el compromiso de la empresa más allá de necesito gente y luego por supuesto he hablado de de las redes de la coordinación que es trabajoso ¿verdad? pero es también muy interesante nosotros cada vez más hacemos proyectos en alianza con eso con EDP con empresas no sólo como financiadores sino como personas que diseñan proyectos que tengan un sentido ¿no? tenemos que darle una mayor rentabilidad económica y social a los proyectos que hacemos gracias Raquel yo sueño apuntar bueno primero que al estar en contacto con las empresas o instituciones como ellos están en la vida a ver todos estamos en la vida real pero ellos están en pues que si me afecta esta legislación no me afecta esta legislación o si puedo acceder a este tipo de oportunidades el estar en contacto con ellos te permite actualizar muchas veces la formación que tú vas a impartir y adecuarla a necesidades que se exigen ahora por ejemplo si estás trabajando con electromecánica pues te guste o no te guste empieza a pensar que el vehículo eléctrico o el vehículo de gas pues esto es una realidad que ya está aquí y que va a evolucionar ¿no? y si eres electricista pues ya no pienses sólo en la instalación eléctrica piensa en la electrificación de parkings piensa en bueno muchas otras cosas ¿no? entonces ese contacto con las empresas siempre va a generar una parte fructífera va a generar que antes decías que los curriculums están desactualizados no voy a decir una energía pero permite decir vale pues esto no es que nos lo comparta es que le voy a dedicar medio minuto esto existía ya no se utiliza vamos a lo siguiente ¿no? porque es absurdo estar explicando cosas que ahora mismo no tienen utilidad ¿no? y luego me parece también que ese contacto del alumnado con la realidad de las empresas y del día a día les ayuda mucho también a tener una mayor conciencia verde a ver yo creo que las nuevas generaciones tienen una conciencia ecológica en muchas cosas pero cuando durante su formación más o menos larga están en contacto con las empresas y pueden hablar de tú a tú con empleados o con empresarios pues de repente se dan cuenta de la problemática del empresario muchas veces pues el tema ecológico les afecta y también les ayuda a ellos a detectar a lo mejor pues una nueva necesidad que a lo mejor no se había no se había planteado antes muchas gracias me gustaría si hay alguna pregunta en la sala mira pasa el micrófono mi compañera si se puede presentar yo me llamo Yolanda Ponce y trabajo en FUNDAE que es la fundación estatal para formación en el empleo me ha parecido entender igual he entendido mal o sea que la primera pregunta es si he entendido bien que había una cierta crisis del modelo de escuela hasta ayer o una paralización me ha parecido que lo comentaba ambos y me ha sorprendido porque yo tenía la idea de que era un modelo muy exitoso dentro de las políticas activas de empleo ¿por qué se ha producido esto? si es que se ha producido pues por muchas razones yo creo que pero Raquel apuntaba antes al final es un programa caro es un programa que imaginaos lo que cuesta restaurar un monasterio u otro edificio o hacer programas de este tipo es decir esa es una de las razones en la crisis anterior hubo un recorte importante de políticas activas de empleo y se empieza por lo más caro muchas veces eso es una luego también hay que ser honestos y el modelo pues de alguna manera se desvirtuó es decir en muchos casos es decir al final esa filosofía original de que tenga un sentido de que realmente de aprender haciendo de que el proyecto sea de utilidad pública no solo es decir que al final que puede ser muchas veces o bien para una entidad social o para lo que sea para una administración y demás a veces cuando un modelo digamos crece sin un control esto es el conflicto del escalado al final cada uno lo coge y lo usa un poco a su propia conveniencia y vimos escuelas que un alcalde cogía para arreglar la calle para que estuviera bien para las elecciones por ejemplo esto se ha visto entonces son algunas de las razones luego sí que es cierto que las cosas requieren actualización requieren de evolución requieren de innovación y cuando pues tú ves un poco la orden de bases que no sé de qué año es es antiquísima no sé está todavía en este formato de BOE antiguo si os acordáis pues y se actualizó después y además con unas condiciones económicas que la hacían casi sostenible para las entidades que las desarrollábamos es que era imposible son muchas las razones se siguen haciendo el patrimonio nacional la sigue haciendo o sea que las escuelas talleres hay y algunas otras entidades pero desde mi punto de vista y esto es una cosa que joder ya hace 10 años ya Peridis me contundía la idea de las escuelas talleres para la rehabilitación energética él planteaba un modelo un gran plan el plan Juncker si os acordáis es decir que esto lo estuvimos hablando hace 10 años llevo yo aquí más o menos y él empezaba a hablar de darle una vuelta al modelo y además con ese sentido de utilidad pública con la cantidad de edificios públicos que necesitan ahora mismo ser eficientes energéticamente cero emisiones no sé qué no sé cuánto él ya planteó además un plan fijaos 2013 cuando estábamos todavía con la gran crisis y los 6 millones de desempleados que además sirviese para que todas estas personas se cualificasen en el ámbito de la construcción sobre todo pero no solo de la energía para todo esto intentamos movilizar intentamos actualizar el modelo pero fue imposible entonces yo creo que por ahí van los tiros también los 2012 coincidió con la crisis en que la construcción fue el boom entonces es como que no tenía sentido al margen de que era como dice el recurso público como más caro luego está el tema de la transferencia de competencias en que una cosa es la ley estatal y otra cosa es la apuesta que haga y luego como tienes un bien público el sentido que tienes que sea como una administración pública nosotros por ejemplo ahora en la siguiente convocatoria de Tandem que yo valoro muchísimo que el servicio público haya apostado haya redactado lo haya flexibilizado ya no hay una convocatoria que sale hoy o mañana sino que puedes ir presentando o sea yo creo que el servicio público se ha implicado mucho en hacer eso y dar bueno pues dar la cabida que tanto administraciones públicas o privadas optemos a ello pero claro tienes que tener la colaboración o sea una escuela en la que nosotros estamos planteando para el tema de placas solares seis meses montando placas solares pues tienes que tener mucho presupuesto para placas solares y muchos edificios a los que ponerle placas solares entonces ahí requiere para que los chicos digamos los que lo aprendan para que tenga también en su sentido tiene que haber un conjunto una red de pues ayuntamiento no sé qué la junta municipal la diputación y bueno pues la disposición personal muchas veces la hay pero todo el tema político administrativo dentro de un ayuntamiento diputación pues es más complicado pero bueno yo creo que está que está volviendo ha habido un parón de X años pero lo que yo sí rescato es lo que decimos esos modelos que hemos ido incorporando las diferentes entidades de la formación dual como dices esto lo llamamos ahora pero esto ya se venía un poco haciendo ¿no? es formación en el puesto de trabajo adaptado no sé qué con una tutorización pero bueno el tema de por ejemplo Tandem está empezando iremos iremos viendo no es fácil la gestión las condiciones son también complicadas pero yo creo que es un proyecto que va a tener tiene recorrido y hay muchos fondos y esperemos que salgan buenos proyectos ¿había otra pregunta? sí estamos fuera de tiempo tampoco quiero pero bueno yo soy Javier responsable de Alianzas de Fundación Generation y me ha encantado que haya sacado el tema de placas solares porque precisamente nosotros tenemos formaciones en aerotermia y en instalación de placas solares fotovoltaicas estamos viendo también formaciones en otros ámbitos para favorecer a esta transición ecológica y yo sí que creo que es muy importante el tema de las alianzas que estabas comentando porque son muy caras estas formaciones porque requieren de unas instalaciones y requieren de bastante tiempo no seis meses en nuestro caso en nuestro caso son tres meses pero bueno son muy caras entonces requieren muchísimas alianzas en red pues para instalaciones pues para acudir a colectivos en situación de vulnerabilidad como puede ser el colectivo gitano etcétera entonces mi pregunta iría un poco más dirigida a la Fundación Biodiversidad para entender un poco de forma concreta pues cuánto es flexible esa financiación cómo podemos acceder a ella quiero decir al final nosotros buscamos fuentes de financiación y bueno sé que Fundae también tiene líneas de financiación en el caso de compromisos de contratación en fin pero pues eso entender un poco más cómo aterrizar todo esto y poder conseguir esos fondos para escalar los proyectos que ya tenemos y llevarlos a comunidades en situación de vulnerabilidad mira te estás adelantando porque nos queda un bloque que Sonia Castañeda nuestra subdirectora nos va a dar nos va a dar este detalle así que cuando suba Sonia espero que se te conteste la pregunta y si no ella seguro que tiene tiene la respuesta para cerrar el turno de preguntas me pasan de preguntas que están haciendo por el chat a nuestros ponentes que nos acompañan en la mesa y nos preguntan que si consideráis que se genera mayor impacto cuando se inserta entidades de economía social y solidaria y que si hay alguna estrategia al respecto bueno ayer había una polémica no sé si la habéis visto de economía social que ha sido que el Congreso se va a considerar economía social a los bares en pueblos de menos de 200 habitantes esto ha sido muy controvertido incluso hay hay un poco sociales sociales pero bueno como que quiebra un poco los principios de la economía social a ver yo creo que esto es una cosa esto es mi opinión no tengo yo una respuesta desde luego a esto institucional pero esto es mi opinión la economía social tiene que jugar un papel fundamental de hecho está saliendo en todas las políticas ahora mismo tiene que jugar un papel muy importante en esto y a veces es difícil por los modelos de funcionamiento de la economía social y por cómo se considera la economía social en España que al final se asimila mucho a cooperativas pero son muchas más entidades es decir las fundaciones de hecho con actividad somos economía social yo creo que es que hace falta todo es decir al final hace falta la empresa privada hace falta que la administración se ponga a remar en este sentido y por supuesto que la economía social se sume y a veces hay un abismo entre cómo se entiende las cosas o la ciudadanía la percibe entre una empresa además yo siempre digo la frase esta de que las empresas dicen una frase que es nosotros no somos una ONG y nosotros tampoco queremos perder dinero es decir que al final tenemos una misión social desde luego que hacemos formaciones también nosotros estamos en placas también estamos en estas cuestiones muy misional porque al final lo que nos importa es a los colectivos y la misión que tenemos que se inserten y que se desarrollen pero desde luego que lo hacemos con una óptica de economía es decir yo creo que tenemos espacio todos es decir la economía social debe jugar un papel fundamental en esta transición y creo que además así lo consideraréis desde luego en la convocatoria me anticipo Sonia no sé si es así o no pero realmente lo difícil es que trabajemos en colaboración esto de la colaboración que es una cosa que todo el mundo estamos en alianzas colaboramos luego es súper chungo es muy difícil ponernos de acuerdo si todos firmamos convenios o hacemos la foto y estamos colaborando con pero realmente luego el ponernos a trabajar conjuntamente y modificar nuestras cadenas de valor para que al final se consiga en este caso el tema del empleo es complicado entonces yo creo que aquí debemos remar conjuntamente sí que creo ya os digo que la economía social por sus propios principios que aparecen en la ley los cuatro principios tiene un papel fundamental que jugar pero también otros agentes y aquí tenemos que colaborar y es el gran reto porque además lo que nos está pasando o lo que está pasando muchos con este plan que siempre me olvido el nombre recuperación que es tan largo es que al final nos crean unas expectativas brutales cuando sale el plan pero luego las cosas son complicadas y al final el hacer que la gente colabore al final la economía es una ciencia de incentivos tienes que hacer que la gente colabore porque lo pongas en la convocatoria punto y ahí pues desde luego la economía social yo creo que tiene un papel fundamental es una parte es decir es una pieza son ámbitos complementarios y las son vías de entradas diferentes al mercado laboral la economía social puede tener en principio una mayor disposición a determinados valores y en el caso por ejemplo de los colectivos vulnerables una mayor disposición pero para mí el mayor reto es el otro mercado normalizado donde no hay representación de mujer no hay representación de colectivos vulnerables no hay representación de personas de zona rural bueno cada uno tiene su valor en nuestro caso por ejemplo que tenemos empresas de inserción la empresa de inserción es para un tipo de perfil con unas determinadas características y un tipo de recorrido lo suyo es que esas personas después vayan al mercado normalizado para que generen su futuro laboral ahí creen referentes y dentro de su comunidad bueno pues vean este sector como uno más e incluso con mayor potencialidad que otros de baja cualificación son complementarios gracias Raquel gracias Álvaro esta pregunta nos la hacía Sam de las Reas de Canarias y también nos hacía otra pregunta referida a que documento mencionaba Álvaro sobre los sectores de potencial inserción yo creo que Álvaro se estaba refiriendo al estudio que ha mencionado nuestra directora y que presentaremos recientemente entonces Sam te emplazamos a que nos sigas porque en breve tendréis noticias de él y además sobre este informe sobre yacimientos de empleo se ha fundamentado la redacción de las bases de la convocatoria a Emplea Verde que como vamos fatal de tiempo ya voy a invitar a Sonia a que nos la cuente no sin antes agradeceros Pedro, Raquel y Álvaro vuestra experiencia vuestro saber hacer y que contamos para vosotros para seguir inspirándonos muchísimas gracias gracias no me resisto también a sumarme al agradecimiento Álvaro Raquel Pedro y las más de 80 personas que nos estáis acompañando nosotros en la Fundación Biodiversidad tenemos tremendamente claro que para avanzar en esta transición verde y digital en la que estamos inmersos que no olvidemos que es para conseguir vivir en armonía con la naturaleza en el año 2050 y para frenar la pérdida de biodiversidad en el 2030 necesitamos una revolución de las capacidades y ese término no me lo he inventado yo ese término lo oímos en los pasillos de la OIT del Foro Económico de Davos de la Comisión Europea la revolución de las capacidades ¿por qué? porque necesitamos es muy sencillo necesitamos reinventarnos para poder abordar estas dos importantes transiciones al ritmo que requiere el reto que tenemos que tenemos por delante y de ahí que el programa Emplea Verde nosotros llevamos gestionando Fondo Social Europeo desde el año 2001 el programa Emplea Verde nació en el año 2007 para ser ese puente entre las políticas de empleo y la política ambiental y hoy y no se me ocurre en mejor marco que este encuentro sobre metodología sin aprender trabajando escuelas tallero como queramos llamar las metodologías innovadoras para comentar y poner poner en marcha y compartir este nuevo marco de trabajo en el que se en el que entra el programa Emplea Verde Emplea Verde Plus con el horizonte 2029 tentando dar respuesta a algunas de las preguntas que han surgido bueno precisamente esta nueva etapa del programa Emplea Verde surge con muchas novedades le llamamos Emplea Verde Plus porque el Fondo Social es Plus y ¿por qué es Plus? pues por un montón de cosas entre ellas ¿por qué? porque es un programa centrado 100% en las capacidades en la capacitación pero le estamos especial atención a esto capacitación con propósito si es posible es un programa que le damos un enfoque más práctico precisamente implementando incorporando estas metodologías aprender trabajando que si han servido para el patrimonio cultural y en estas últimas décadas hay ejemplos en nuestro país que también se han implementado para el patrimonio natural pero pensamos que ahí hay un nicho de y un recorrido tremendo así que de nuevo mil gracias gracias por vuestra experiencia y por vuestros consejos que vienen de la experiencia un programa más profesionalizado y orientado a la demanda y a las necesidades lo hemos estado hablando a lo largo de la mañana una pieza de todo esto son los temas de los certificados por ejemplo de profesionalidad que comentaba que comentaba Pedro un programa con más sinergias y ahí lo estamos enfocando a que buscamos que la pieza de un proyecto Emplea Verde que un proyecto Emplea Verde Plus sea una pieza de marcos de trabajo más grandes de marcos de trabajo financiados con otros fondos ya sean europeos o nacionales de marcos de trabajo relacionados con otros sectores con otras temáticas y que precisamente un proyecto del programa Emplea Verde que pone en marcha o que apoya esta fundación biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sea una pieza más de hecho le vamos a dar un peso específico importante precisamente para conseguir mayor alcance temáticas nuevas las que todos habéis oído hablar y de las que oiremos hablar en breve mucho más a raíz del estudio de yacimientos de empleo y de los resultados de este estudio pero os adelanto bioeconomía salvación ecológica infraestructura verde muchas de ellas el temazo de las agrupaciones que acabáis de mencionarlo y que es que vamos no lo has podido decir más claro Álvaro nosotros en la propia fundación somos una entidad que tiene casi 20 cumplimos 25 años este año tenemos tremendamente claro que trabajar en colaboración es fundamental y además es que hemos visto y experimentado que cuando estamos varios socios de muy diferente naturaleza y muy diferentes objetivos e incluso aproximaciones cuando trabajas conjuntamente en marcos de trabajo de larga media duración con un propósito y un objetivo concreto en el marco proyecto oye yo no sé por qué pero realmente las cosas pasan y eso es tremendamente yo creo que los que nos dedicamos a los temas ambientales es lo que nos mantiene la ilusión todavía viva y creo que envejecemos mejor todos además pero es precisamente este es un tema en el que le prestamos especial atención en la nueva etapa del programa fomentamos los proyectos que vengan en agrupaciones porque cada pieza es fundamental y con un objetivo común las cosas suceden más cosas más es más porque proyectos de más duración hasta dos años venimos de escenarios en los que hemos apoyado proyectos con duración de ocho meses no hasta dos años y más importe hasta dos millones de euros entonces pensamos que con esto se ponen en marcha marcos de trabajo que van a facilitar esa colaboración y ese trabajo en agrupación aquellos proyectos que vengan en agrupación van a tener un peso específico y una puntuación muchísimo mayor en los criterios de valoración ya está con esto se consiguen las cosas así nos entienden que más cosas se abre a colectivos de riesgo de exclusión social y y también se abre a apoyar proyectos no sólo centrados en sabéis que nuestros proyectos están dirigidos a apoyar a personas desempleadas trabajadoras y emprendedoras y abrimos a apoyar a personas emprendedoras que ya tengan una empresa porque somos conscientes de la necesidad de la consolidación y de reinventar la necesidad que tienen las pymes de reinventarse poco más simplemente animar a las a las entidades que conocéis estas metodologías a incorporar la variable verde y animar a las entidades que nunca habéis trabajado con estas metodologías a incorporarlas en las herramientas de trabajo porque pensamos que son tremendamente prácticas para alcanzar los objetivos no he dicho todavía pensamos en los próximos meses publicar la nueva convocatoria del programa amplia verde llevará una dotación de 22 millones de euros y en cuanto la publiquemos seréis los primeros también en conocerla y os animamos a que presentéis proyectos y que podamos trabajar juntos y aquí me quedo te plagio Álvaro me quedo contigo en lo que has comentado de trabajar aprender trabajando trabajar aprendiendo disfrutando disfrutando y sin perder nunca de vista el componente técnico y humano así que mil gracias de nuevo a todos y seguimos trabajando juntos gracias